Te amo Una aventura que se llama amor Y espero que siempre seamos los dos Te amo, 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 te amo. Una canción de amor en mi propiedad. Oasis no es lugar para lo sentimental. ¿Qué esperarías de un dueño como yo? El único asmodeo de la lujuria del señor. Dame placer Lujuria también Desde aquí hasta acá Y dejarse llevar En la casa de Asmodeo Trompeta Así que vienes aquí para enamorar Tus sentimientos en la escena de Jard Bueno, tenemos aquí un dicho que es muy popular Solo los bebitos cantan sobre amar Tú te quieres quedar en este lugar Que deje esas tonterías del amor antes de entrar Aquí cantamos de deseos carnales Depravados, perversos, no vayas a quemar Dame placer Lujuria también Desde aquí hasta acá Pequeñín, así será En la casa de Asmodeo Vamos una canción De deseo y perversión Que es explícita y muy sexual Y hoy me salgo con anal Pero es tu turno, dilo ya Yo quiero Dinos qué quieres, patas, lluvia dorada, esposas Hacerte el amor Un agua fiestas puedo ver Mucho aburrido, en verdad Te aseguro su esposa insatisfecha está Oigan, yo vi a esos dos coger muchas veces ¿Qué? ¡Blitz! Y en realidad hacen que la pose del misionero se vea emocionante ¿Ese es Blitz, oh? ¿Te atreviste a venir? Escuchen todos La desgracia los sigue hasta aquí Qué irónico que opines sobre una relación Pues sé que tu vida amorosa es una decepción ¿Oh, Blitz, oh? Con él salía Ah, pero si cada vez estás aquí No tocaba lo la mía Pero si era mi turma Era claro, él no quería En la cama, un patán O en cualquier otro lugar Y tu corazón romperá ¿Quién te acompaña? No lo puedo creer Estolas, ¿eres tú? ¿Se le estás ganando a él? Vaya príncipe que tan bajo cayó Tenías una esposa, una hija ¿Qué pasó? Las decidiste abandonar Para que puedan fornicar Cambiaste todo por placer De la lujuria al poder Tomar aquí, aprieta ya Lavarse bien, Erecto Star No te vayas a incomodar A ver, hasta no podernos En la casa de Asmol Creo que estabas dedicándome a una canción, Mox Sí, es cierto Nos amo Nos amo sin aparentar No hay por qué simular Lo que nos gusta o no Siempre conmigo estarás Riendote sin razón Siempre tendrás mi confianza Por ti daré lo mejor Y si lo brindas Por igual será hermoso Porque yo te amo Yo te amo No hay por qué simular 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 Gracias por ver el video.